Como ha venido sucediendo en los últimos meses, la estigmatización y el señalamiento no se hicieron esperar. A los empadronamientos, requisas y continuos retenes durante el viaje se sumó el sabotaje y el señalamiento. Reservas de hotel canceladas e incumplimientos de los acuerdos establecidos con las autoridades tuvieron como resultado que 2.500 participantes no tuvieron hospedaje y después de viajes extenuantes debieron continuar con hambre, maletas al hombro y sin bañarse. Lo sucedido entre ayer y hoy aquí en Cartagena es un complot de fuerzas oscuras contra el movimiento político Marcha Patriótica, pero en este caso en especial contra el cabildo juvenil. Como este es un evento de la marcha, se hace una persecución política y en este momento estamos aquí concentrados como en forma de protesta y se ha notado alrededor de nosotros están todo el tiempo las motos de la policía dando vueltas y hay como un cierto hostigamiento. En la noche del viernes 24 se ingresó a las instalaciones del Coliseo Bernardo Caravallo sin producir ningún daño, pero con la firme convicción de garantizar un lugar con unas mínimas condiciones a la cerca de 2.500 personas que por el saboteo de grandes empresarios quedaron en la calle. Sin embargo, y sin ninguna ética periodística en los noticieros RCN y Caracol, así como el diario El Universal han publicado información que no corresponde a los hechos y para nada fiera la verdad. Es irresponsable señalar a miles de jóvenes que se encuentran reunidos construyendo escenarios democráticos de paz. Lo que hoy ha sucedido en la ciudad de Cartagena ha sido una vulneración a la democracia, ha sido tratar como lo ha tratado siempre el régimen colombiano, de acallar a los jóvenes colombianos, a los jóvenes que tomamos conciencia y decidimos empuñar la empada de Bolívar para seguir continuando por un sueño independentista. Pero a pesar de todo yo veo que el espacio que es el Cabildo, pues está generando un espacio de encuentro de la gente, de las regiones, entonces pues por un lado lo negativo de que no depende de nosotros, ahí está, pero por el otro pues la voluntad y el deseo de avanzar en este proceso que es por una segunda y definitiva independencia desde la juventud. Entonces diría yo que el espíritu joven pues está aquí y eso ayuda a sobrepasar la dificultad también. Los más de 10.000 jóvenes que de diferentes regiones a través de los caminos del país llegaron a Cartagena con su alegría y sus ilusiones, quieren decirle a Colombia que la información que ha llegado a sus casas es producto de la manipulación de los medios, que el Cabildo Nacional solo anhela un país mejor, incluyente, donde quepan los sueños de todos. Desde los que nos quedamos sin hotel, desde los que llevamos días y meses trabajando por esto, este tipo de acciones solamente fortalecen nuestra conciencia política y nos da muestra de que tenemos que seguir desarrollando la lucha hasta que logremos la segunda y por sobre todo definitiva independencia.